En la historia del fútbol, el gran capitán José Nassasi fue el caudillo indiscutible de la selección uruguaya que conquistó el oro olímpico en París de 1924 y en Ámsterdam de 1928, el título mundial en Montevideo en 1930 y cuatro campeonatos sudamericanos. Se le conoció como el mariscal, el terrible o simplemente el capitán. Nació en Montevideo en 1901 y jugó en los clubes Lito, Bellavista y Nacional. A los 22 años se le confió la capitanía del combinado uruguayo y ya no la dejó hasta su retirada en 1936. Empezó como medio centro, luego pasó a situarse como zaguero derecho, posición que ya no abandonaría el resto de su carrera. Jugador de gran temperamento y bravura, era un maestro del despeje y marcaje, veloz, buen pasador y hábil estratega. Dotado además de unas condiciones atléticas poco comunes, tanto dentro como fuera de la cancha era líder y ejemplo para sus compañeros. Dirigió la selección celeste y falleció en 1968.